Se me ha dicho más, que tú sepas de mí, es que en verdad no sé, que no estás solito, te grabas, la luna ya no fría sin ti, estés donde estés. Quiero que sepas que escucho tu voz, y que yo vivo tratándote, que la lista sea entre tú y yo, que mi vida seguir amándote, que necesito hacer el amor, como la primera vez, aún recuerdo tu olor, y cada luna de tus pies. ¡Vamos! 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 Quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte. Quiero volver, volverte a ver, quiero volverte a besar y abrazarte, para nunca más soltarte. Quiero volverte a los ojos, que se te controla en el mundo, y lo corta que se entiende en el mundo, que tú eres lo que yo más quiero. ¡Vamos, dice! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!, ¡Oye! ¡Y abrazarte! ¡Para nunca más soltarte! ¡Quiero volver! ¡W retreader! ¡Quiero moverte! ¡Ağimizar y abrazarte! ¡Para nunca más soltarte! ¡ were you there a? ¡One, two, three… ¡lecón! ¡Gracias!